Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les estaré mostrando como crear las mejores armas para nuestros camaradas, y bueno las armas serían estas que están viendo en pantalla, para nuestro perro sería este tipo maletín y para nuestro gato sería este que es como tipo paraguas, déjate ver gato, bueno el perro no nos deja ver el arma, bueno sería este, ya nos dejó ver, y bueno estas armas se llaman gelatina si no mal recuerdo, así que vamos a ver que materiales nos pide, vamos aquí con nuestro herrero gatuno y buscamos lo que son las armas, aquí las tendríamos para el gato, sería el paraguas gelatina, y bueno nos pide lo que es la medusa gótica y el resto humilde plus ahorita les voy a mencionar como conseguir estos materiales, y bueno lo importante de esta arma es que tiene el elemento, bueno el estado alterado de parálisis, es el arma que más parálisis tiene por ahora, tiene 12, así que nos viene bastante bien para paralizar al monstruo, y bueno también tenemos un ataque de 150, e igual para el perro, tiene 12 de parálisis y los 150 de ataque, así que vamos a estar paralizando al monstruo dos o tres veces por combate si bien nos va, así que estas armas se las recomiendo muchísimo hacer, ya que si nos va a ayudar en la cacería bastante, ya que al paralizarlo el monstruo no nos podrá atacar y nosotros podemos atacar sin preocuparnos de que nos golpee, y bueno para conseguir estos materiales que sean la medusa gótica y el resto humilde, tendríamos que ir a lo que es la plaza camarada y hablar con el gatito que los manda de expedición, que sería este de aquí, si mal no recuerdo la pueden, creo que desde el principio ya nos deja mandar de expedición, ahorita la verdad no recuerdo ya, pero bueno aquí vamos a elegir el destino y vamos a elegir lo que son las grutas de lava, como ven aquí ahorita no tiene brillitos, que los brillitos indican que hay materiales raros, aquí por ejemplo en el bosque inundado si los mandan, aquí nos va a traer un material raro, ya que ese, ahorita aquí no recuerdo que material da, pero como ven la plantita tiene brillitos, eso indica que nos va a traer material raro, deben de esperar que en las grutas de lava igual tengan esos brillitos y que los tenga en los peces, así va a haber mayor probabilidad de que nos traigan lo que es la medusa gótica, y también les recomiendo que usen lo que es la bellota, ya que así aumentarán más la posibilidad de que les traiga la medusa gótica, igual si están en rango bajo pueden hacer esto, ya que les van a traer la medusa mona, sirve para hacer el arma para rango bajo, tiene creo que la mitad de parálisis, tiene 6, ahorita vamos a ver y así es como consiguen esto, y el resto humilde lo consiguen igual, yo aquí lo he conseguido, bueno siempre que los mando a cualquiera de estos mapas siempre me lo traen, pero si ustedes saben en qué mapa lo traen, los invito a que comenten en la caja de comentarios, así van a ayudar a otros compañeros cazadores que vean el video y pongan a ver la cajita de comentarios, así que por favor si me pueden ayudar, pero como les digo, yo si mal no recuerdo, creo que no importa donde lo envíe, siempre me traen lo que es el resto humilde plus, y bueno ya por último vamos a ver nuevamente el arma, pero la versión de rango bajo, porque también se puede hacer para rango bajo, aquí creo que yo la tenía hecha, si mal no recuerdo, aquí vamos a buscarla, aquí está, si yo ya la tenía hecha, y bueno no tiene 6, sino tiene 8 de parálisis y 70 de ataque, la del perro va a estar igual, aquí vamos a buscarla, del perro no recuerdo si la hice, creo que sí, si la hice, pero ahorita ya no la trae equipada, aquí como ven igual, tiene 8 de ataque y 70 de ataque, así que les recomiendo muchísimo que usen esta arma, ya que les va a ayudar bastante con sus cacerías al momento de que paralicen al monstruo, y pues bueno espero el video les haya gustado, si es así dejar un like, comenta que te ha parecido, y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que sigas disfrutando de más contenido así, también los invito a que compartan el video, ya que esto me ayudaría bastante que el canal siga creciendo, y así también ayudarían a otros compañeros cazadores a que sepan de estas armas, y pues bueno nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!